Iniciamos con esta primera parte del curso que relaciona a un sistema de gestión de seguridad salud ocupacional. En este caso, todo sistema se basa en la mejora continua, que es el PHBA. Por lo tanto, esta primera parte, reitero, corresponde a planificación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. En esta primera parte del curso, analizaremos la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. De acuerdo a la ley 29.783 y su reglamento, los temas a tratar son los requisitos que corresponden a la etapa de planificación. En este caso, son seis requisitos importantes. Y por último, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, más conocido como IPER-C, y esto complementado con los requisitos legales y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este caso, los participantes deben analizar, establecer los resultados y conformar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. De acuerdo a la ley 29.783 y sus reglamentos, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, del artículo 1 al artículo 16, se establece el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que corresponde al Estado, para promover y difundir los reglamentos y los estándares de seguridad, salud y trabajo. Es decir, el Consejo Nacional y el Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. A partir del artículo 17 en adelante, la Ley 29.783 exige a todas las organizaciones implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en este caso, sujeto a la legislación vigente y a todos los instrumentos y estándares que pueda reducir los accidentes y enfermedades ocupacionales. Uno de los requisitos importantes dentro de la planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es el alcance y la línea base. El alcance viene a ser la delimitación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, donde declaramos el nombre de la empresa y de manera opcional la dirección, área, partes interesadas. Lo que es más importante dentro del alcance es la declaración de los diversos procesos dentro de la organización, por la cual los implementadores y los auditores establecerán los estándares para reducir enfermedades y accidentes ocupacionales. Otro de los requisitos es la línea base. La línea base viene a ser el diagnóstico de cómo se encuentra en este momento el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional dentro de la organización. Para ello, el especialista de seguridad y salud ocupacional debe analizar los ocho ítems que establece esta resolución ministerial 050-2013-TR, donde aparece aproximadamente 200 preguntas que realizaremos la empresa para saber en qué situación se encuentra o cuál es el avance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. El siguiente requisito dentro de la planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es la política. La política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. La política viene a ser el compromiso de la alta dirección para evitar accidentes y enfermedades ocupacionales. Asimismo, para promover la cultura preventiva en base a los principios que establece la Ley 29.783. Además, esta política debe ser declarada en función a los artículos 22, 23, 24 y 25 de la Ley 29.783. En especial, relacionado a los principios de la política de seguridad y salud en el trabajo, siendo estos principios la protección y prevención respecto a las lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo, el cumplimiento de requisitos legales, la participación activa de todos los integrantes de la organización, la mejora continua, el cumplimiento y la compatibilidad con otros sistemas de gestión dentro de la organización. La política tiene que ser difundida, fechada y firmada por la máxima autoridad o el máximo representante de la alta dirección. Asimismo, esta política debe ser entendida y comprendida por todos los integrantes de la organización. El siguiente requisito dentro de la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional son los objetivos. Estos objetivos de seguridad, salud, trabajo están relacionados a la política de seguridad, salud, trabajo y debe fijar los programas, metas, indicadores, responsables, recursos y fecha de ejecución. Además, tanto la política como los objetivos deben ser aprobados por el Comité de Seguridad, Salud, Trabajo o Supervisor de Seguridad, Salud, Trabajo como establece del artículo 29 al 33 dentro de la ley 29.783. Asimismo, se hace mención al Comité de Seguridad, Salud, Trabajo en el Decreto Supremo 005-2012-T del Reglamento de la ley 29.783 en el artículo 38 al 73 donde establece que el Comité debe ser paritario y bipartito si la organización tiene más de 20 trabajadores. Asimismo, tenemos esta resolución 148-2012-TR que es una guía y ahí se establece diversos formatos para el proceso de elección de representantes del Comité de Seguridad, Salud, Trabajo. Claro, en este caso es para su instalación dentro del sector público, pero está tan bien elaborada estos formatos, lo aplicamos también en el sector privado. El siguiente y último requisito dentro de la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional viene a ser la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, más conocido como el IPER-C. En este caso, se debe identificar los diversos procesos y relacionar los peligros. Asimismo, cada uno de estos peligros deben ser evaluados con las consecuencias y los diversos riesgos y finalmente determinar los diversos controles. Para ello, estudiaremos los diversos métodos de la evaluación de riesgos, primero, como establece esta resolución ministerial 050-2013-TR. Ahí se fijan los diversos métodos para la evaluación de riesgos. También podemos revisar la ISO 45001 en su requisito 6.1, asimismo, la ISO 31000 y la ISO 31010, donde se establece la gestión de riesgos y la diversidad de herramientas para la identificación, evaluación y control de riesgos. Como actividad importante, los participantes de este curso deben analizar el alcance, los resultados de la línea base, dentro de ella los principios de la política de seguridad de salud-trabajo y cómo esto sirve para establecer los objetivos. Y finalmente, debe conformar el Comité de Seguridad de Salud-Trabajo con todos los participantes del grupo para establecer quién es el presidente, el secretario y el miembro del Comité de Seguridad de Salud-Trabajo. Esto, según el Decreto Supremo 001-2021-TR, que viene a hacer algunos cambios dentro de las funciones del Comité de Seguridad de Salud-Trabajo. Claro, si son menos de 20 integrantes, será la conformación del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es importante quienes participan en este curso entiendan que el IPER-C es aplicable en los diversos procesos y actividades dentro de las organizaciones, siendo, por ejemplo, en el sector minero, la aplicación del IPER-C continuo. Asimismo, en las diversas actividades como en construcción, industria, utilizamos este concepto de IPER-C como el ATS, Análisis de Trabajo Seguro, como parte de los procedimientos de trabajos de alto riesgo. Es por ello que cada uno quienes participan de este curso deben aplicar estos conceptos de peligro, riesgo y métodos de jerarquía de controles dentro del IPER-C continuo y el ATS. Para culminar con esta primera parte del curso que viene a ser la planificación del sistema de gestión de seguridad de salud-trabajo, todos deben entender que la implementación de un sistema está sujeto a la mejora continua y esta mejora continua es el PHBA. Es decir, cualquier sistema que podamos implementar vamos a aplicar el principio, el ciclo PHBA, es decir, planificar, hacer, verificar y actuar. Es por ello que en esta primera parte del curso, reitero, hemos analizado los requisitos de la etapa de planificación. iva o o o o ¡Gracias!